Tú sabes que tú y yo podemos ser muy buenos socios, además, amantes, para ver si hacíamos algo este fin de semana en un pesque. Ah, qué bien, así hablamos de las posibles ventas de la casa. No puedes apostar todo a un solo caballo, sobre todo cuando no eres tú la que lleva las riendas. Yo necesito hablar con ustedes. Entonces parece que la cena tuvo éxito en casa del abogado, ¿eh? Claro, mami. O tú quieres que perdamos el pleito y la cualquiera que haya se lleve el niño tan lejos. Y otra cosa, Aitana. Mañana vamos a hacer el cambio de dirección definitivo. Dile a las estrellas que hoy no son tan bellas. ¿Ven? No.